¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva parte de Forgottenland Ya salió el sol Aproveché de buscar un pancito con manjar Yo de repente salí Y vi ese cuadrado rectángulo que se ve ahí Le hago zoom Y me doy cuenta que era un cofre Había un cofre arriba de un árbol Que seguramente... Ese árbol gigante que yo Así como que talé Ya Supuestamente estaba amaneciendo Y eso salí El cofre está ahí arriba Sí, aquí había un árbol gigante y yo lo talé Pero bueno 6, 7, 8, 9, 10 Me ayudó a hacer tiempo Qué obvio que pusieran un cofre en un lugar como este ¡Oh! Mamita querida, mira Tan 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 Y entonces ahora devolvámonos por el camino que corresponde Y como que vamos a seguir Se quiso bien nomás para echarle una mirada al lugar Dejemos esa madera ahí Ya, entonces ¿por dónde venía? Bueno, me tengo que guiar por el lugar que estaba todo a otro lado Voy a quedar por acá Necesito subirle un poquito la vista como para mirar No, por acá no es Subir un poquito la vista como que Si acá está la otra montaña, creo que es por acá Claro, me decían ¿por qué no bajo por acá? Pero la idea es que esté todo a otro lado Me rompí las patas Rompiendo las patas Creo que es por acá Au Mis patas Vaya es Viese como pilar de tierra y dije Ya, eso yo lo hice Ya que aquí está el cubo de árbol instalado de nuevo No sé qué La subir es claramente fácil Bajar es lo doloroso Ajá 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 Mientras tanto me hice un pancito con manjar riquito La montaña, esto es por la derecha Aquí voy a poner un letrero O no, voy a poner antorchas como pan pan Para acordarme aquí a la derecha Y voy a seguir talando árboles para que se note Llega acá a la derecha Au Au, au, au Aquí tienes que cuidar acá Acá la arita está muy Y voy a talar este Se note Se note Se note que es por acá Se note Ahí Se note que es por acá Pues como por acá Voy a sacar un poco de esta hoja también Ahí hay carbón Se nota el tiro Como si estáis desesperado porque eras antorcha Tenís para hacer antorcha A cagar Saben que Sí Ahí Au No sé Fue raro eso No sé Se note mucho acá porque va a estar lleno como de hojas Pero bueno Se va a notar porque no hay tanta sombra ni nada Debería buscar el refugio ese primero A ver ¿Dónde está? No estoy ni cerca Puse Eso es lo increíble de todo No estoy ni cerca Me estoy acercando En los X me estoy acercando Pero en los Z ni cagando Escucho un zombie Uh, escucho un zombie Aquí está lo oscuro todavía Como está medio oscuro Me imagina que todavía No hay mobs Pero eso se arregla en 5 segundos Creo ver a los zombies de mierda ¿Ah? Se quemen nomás Se quemen los malditos Estalo los árboles Estalo los árboles A los cochinos Venga aquí Zombies ambientalistas Salgan de aquí Venza la chubucha Eso escucho como en un agua Hoy será que bajo de esto hay agua Oiga, es que hay como tierra Como que nos salimos de la jungla Mira Nos salimos de la jungla para acá Ja Espérate Au Tomé un spin shot Es para allá Es como para allá Y para la izquierda Ah, por eso No, pero sigamos más para acá Sigamos más para acá Estamos saliendo como de la jungla No están abajo tampoco Yo creo que igual me hace falta un encendedor ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, ¿saben qué? Voy a pausar un poco para jugar mejor Porque así estar todo el rato mostrando Que estoy instalando árboles Y ya se cacha la idea Pucha y lag de nuevo Fome Esto es muy fome Esto es muy fome Deja el laggearte Vamos Quiero jugar Quiero jugar Puto lag Gracias Sí, voy a pausar hasta que No sé Hasta que logre llegar a la base O algo, ¿sí? ¿Ya? Vale Bingo cabros Encontré el templo Claro que Tuve que Estaba devolviéndome Entonces tuve que ir donde Llegué a la montaña Tuve que volverme ahí Y de ahí bajar Como por el lado Que yo decía Que se veían esas dos Ese sendero entre las dos montañas Y de repente Talando, talando Y ¡pop! Encontré el templo Voy a anotar sus coordenadas Espérate Acescame un poco más Templo perdido ¿Por qué? Porque está perdido Voy a anotar sus coordenadas Que me rodea De repente vi unos chanchos Y me llamaron la atención Esos chanchos que están ahí Y de repente ¡Ah! Lo encontré Voy a anotar sus coordenadas A ver Menos 6, 24 114 Menos 230 Estoy relativamente cerca ¿Dónde está mi espíritu? ¡Un Enderman! Me vi un Enderman ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno Escucha tu madre, escucha tu Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Estoy cúbida de puta Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Estoy Bueno, no estoy anotando coordenadas El culiao Aparece ¡Ah! Toma, 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 toma Toma, muérete Hijo de tu madre, hijo de tu madre Hay un zombie ahí Estoy Estoy anotando coordenadas Weón Weón perseguido Me voy a matar el Enderman Me voy a agarrar por sorpresa Y me veo que me voy a pegar una Una buena chucha Tengo un susto Para allá parece que está La, 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 la Ya Voy a pausar hasta llegar a la base Y después voy a llegar al Templo Nuevo ¿Ya? Acá voy a llegar Y nada Y claro, está muy acá Es tan simple como que Esta misma montaña por el lado de allá Y llegamos de nuevo Una cosa así No sé Voy a tener que reubicar esta cuestión Ya que sé dónde está Sí, porque está un poco Difícil de encontrar También me metí en un lugar Bien difícil Pero era porque se hizo de noche nomás Así que nada Voy a reubicar cosas Voy a ¿Cómo se dice? Eso Voy a reubicar cosas Voy a tener las cosas que tenía en el otro lugar Y yo creo que esto va a quedar hasta acá ¿No? Así que nada Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Adiós Adiós